Y comenzamos donde actualmente hoy es Hados, la obra social Hados. ¿En qué calle es? Perito Moreno. Ah, Perito Moreno. Y Alvearca. Ahí comenzó nuestra historia de Frutti, de las dos juntas. Donde acarreamos un surtidor para que sea el gran cartel de Frutti, un semáforo que también todo el mundo colaboraba para que Frutti fuese decorado. Pintamos, hacíamos todo. Y después de la jornada lo que más rescatábamos con Laura es que nosotras se iba el último nene, preparábamos una paga de mater y el tiempo para nosotras era nada. Podían ser las 8 de la noche y nosotras seguíamos pensando qué íbamos a hacer, qué proyecto, cómo íbamos a decorar, cómo íbamos a recibir los nenes. ¿Salas de cuánto? ¿De qué edades? ¿Cómo arrancaron? En ese momento teníamos salas de 3, de 4, 2, 3 y 4. Y arrancamos con 52 nenes. Fue nuestro primer año, nuestra matrícula, 52 nenes. Pasamos a Sarmiento, donde hoy es Augusto C. Ah, sí, claro. Eso era un pub y que dijimos, ¿por qué? Era una cazona antigua. Era una cazona antigua que estaba reconocida como una de las primeras casas de Esquer y nos gustaba. Y teníamos que mantener toda esa fachada de cazona con un patio increíble, que era lo que buscábamos. Antes buscábamos los lugares que tengan patio. Y de ahí nos venimos a Roca, que fue realmente como algo que a nosotras nos llegó un buen tiempo en todo, porque era pasar a un edificio que en todo nos era multiplicar frutis, porque iba a ser, obviamente, matrícula, un número mucho mayor, en gastos era mucho más, teníamos que contratar más docentes, pasábamos a un alquiler que era el doble. Era un salto realmente para nosotras, todo un desafío. Nosotras fuimos en los años como tomando conciencia, digamos, de algunas de las cosas que hacíamos como muy... De una manera natural, ¿no? Y después, bueno, empezamos a tener en cuenta algunas cosas, como por ejemplo era esto, cuando venía alguien a inscribir a su nene era, bueno, pero, ¿cómo llegaste a Frutti? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué venís a inscribir? Esta cosa creo que de la seguridad, la tranquilidad, de saber que nosotras realmente sí nos hemos esforzado todos los años, siempre mucho por cumplir con lo que nosotros le dijimos y le ofrecimos a el papá, que viene en febrero a inscribir a su nene, y después durante el año sostenerlo, y ahí sí, como nosotras haciéndonos cargos por ahí de muchas cuestiones que se complicaban, pero era sí o sí cumplir con lo que habíamos dicho. Entonces, si iba a tener especial, si iba a tener, si... Todo lo que iba a tener, nosotros lo cumplimos siempre hasta diciembre, sí o sí. El jardín, el nivel inicial tiene mucho, bueno, obviamente, de empezar a caminar literalmente a veces con los nenes y con los papás. ¿Qué es más difícil de contener? Cuéntenme ahora. Es mágico. Lo que pasa que también hay que entender y ponerse en el lugar del otro que el papá por primera vez deja a su hijo con alguien que no conoce y a su vez que los nenes no hablan, algunos no dicen hablar en el jardín, entonces siempre era la duda, ¿qué hacen tres horas y media con mi hijo en el jardín? Y bueno, esta cosa de que desde el primer día decirle, la frase de siempre que hoy por hoy todo el mundo nos recuerda es, anda tranquilo, quédate tranquilo que te vamos a llamar, o llamá al jardín, ¿estás angustiada? Llamá que te vamos a atender y te vamos a contar cómo va. Y esta sinceridad de, no, mira, hoy está muy angustiado, vení a buscarlo. Y siempre antes de inscribirlo era, pero mira, recorré, tenés otras posibilidades, está tal jardín, tal jardín de darles hasta la dirección, si vas a tal lugar, habla, pedí con tal persona, porque el jardín tiene que ser elegido por los padres, pero desde ese rol de decir, este es el lugar que quiero para mi hijo, y acá lo voy a traer, acá lo voy a dejar, porque si no se da esa cosa de confianza, lo que siempre les hemos explicado a los papás, esa intranquilidad, el nene la siente, y es cuando cuesta. ¡Gracias!